Música 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 Cuando te sientas en el mar Si acaso aún estás Piensa que a mí me estás Así es un trabajo de paz Si te hago subir Pesar es mi intención Yo solo quiero contar Y lo hago todo Déjame aprender a decir Que tengo que tomar Para imaginar que estás aquí Y te entregas con la Música Déjame aprender a decir Que tengo el revuelvo Cuando te entregas Al pasión Y te entregas sin miedo Déjame aprender a decir Que tengo el revuelvo Que tengo el revuelvo Para imaginar que estás aquí Y te entregas con la Música Déjame aprender a decir Que tengo el revuelvo Para mí te entregas con su amor Que tengo el revuelvo Música